Centenares de familias volverán a quedarse este año sin ayudas para comedor y material escolar en la ciudad, tras negarse el gobierno de la ciudad a cambiar los umbrales de la renta pese a la elevada inflación de los últimos años. El Consejo de Urense publicaba el listado provisional de admitidos para las ayudas de libros de texto, material escolar y comedores del curso 24-25, que revela unas cifras dramáticas. En el apartado de ayudas para comedores escolares fueron admitidos 308 solicitantes, pero otros 101 se quedaron en lista de espera por falta de fondos. El curso pasado fueron 83, ya que el Consejo, pese a que esta situación se repite cada año, no ha dotado con más fondos la partida. Aparte de esto, otras 466 solicitudes fueron denegadas, de las cuales 240 lo fueron por excederse las familias del umbral máximo de dinero, que el Consejo sitúa en 3.700 euros de renta per cápita anual, un criterio que expulsa decenas de familias no precisamente adineradas. En el caso de las ayudas para libros de texto y material escolar, se admitieron 154 solicitudes, pero fueron denegadas otras 412, de las cuales 135 superaban el umbral de 4.000 euros de renta per cápita anual que marcó el Consejo. Este caso es más sangrante, pues pese a destinar 25.000 euros a ayudas, como el año pasado, tan solo gastarán 17.000 euros, dejando 8.000 sin invertir, al haber excluido centenares de familias por mantener un muy ajustado criterio económico.